Ya pasaron muchos abriles y no, la cicatriz está de mírame y no me toques, duele, sangra al borde del pavimento como llaga, como calle, desanda de abajo arriba y ahora como un suicidado del mundo forma parte del paisaje urbano, solo y loco en un callejón desencajado del alma, tirando banqueta con sus fantasmas, con el espíritu una gualteca flor de piel, le ladra versos a la luna, de día y de noche, porque las yecas no duermen, son el escenario de un chingo de lairas en extinción. Al vato lo corretearon, lo azorrillaron y lo aperingaron, eran como 12 o 15 patrullas, unas de policías y otras de tránsito, nunca nadie tuvo la certeza, llegaron a madres quemando llantas, con las torretas encendidas y las sirenas pegando alaridos, parecía una acción colidudesca, uno de esos programas baratos de tiras y delincuentes, y es que el home se le acababa de hacer gacha a un agente de tránsito, el compa iba en su rampa, volando al ras del boulevard para que no se le enfriara el bizcochito que traía a River Elche, y el agente se le cruzó en su Harley, y lo paró en seco, el tira le pidió la licencia al valedor, que ni licencia ni tarjeta de circulación traía, a puro verbo la quería librar, le decía que lo dejara ir, que le diera veada porque le urgía llegar al motel para ejecutar el mandato divino de amar a nuestros semejantes, y después, cualquier otro día, él se pondría amarillo, pero cero, el pinche ruco se puso masajeroso, mira cabrón, o te pones con una lana o pido la grúa para que se lleve en el vehículo al corralón, el vato de plano lo mandó mucho a la quinta dimensión, y se quiso trepar a la nave, donde estaba su chaparrita que parecía no darse color de lo que estaba sucediendo, ella estaba suspendida, enchinándose las pestañas frente al retrovisor, el tira impidió que se subiera, y empezaron a manotear, la situación se puso muy grave, sabes que, dijo un güey que vende rosas en el crucero, unos putazos, se dieron unos putazos, el támaro no lo quería dejar ir, el vato se encabronó y se trenzaron bien y bonito, el home lo bajó gacho, oí decir a uno de los changos que limpian parabrisas, y observó toda la acción ciudadana con lujo de detalles, el tránsito no le duró ni un round, me cae, a las primeras ya lo traía mordiendo el polvo, y luego, luego llegó un chingo de patrullas, de cuicos y rápido, en lo que te lo cuento, se empezaron a escuchar sirenas, y aparecían patrullas por todos lados, pero el compa se peló, corrió para dentro del barrio, por aquí pasó corriendo, dijo la doña de la tienda, yo creí que había robado o matado a alguien, eran muchas patrullas, otros tiranos iban corriendo tras él, le gritaban que se parara, o que le iban a tomar el puete, pero ni madres, nomás le volaba el dueñero, hasta que se le acabó la calle, policalpios por todas partes, y el compa empezó a tirar golpes a diestra y diestra, porque con la otra se paraba los culatazos, macanazos, y uno que otro patadón de los cerdos, un cuico llegó y le echó gases lacrimógenos, y ahí fue donde le tundieron machín, don Beto, el paletero me practicó que tiraba y tiraba chingadazos, patadas y mordidas, y en una de esas mordidas apañó la bota de uno de los sardos, no la soltaba, era un perro rabioso, sacaba espuma y sangre del hocico, el tira le daba con el tolete, tum tum, suelta a mi hijo de tu pinche madre, tum tum, y el compa ni madre es que lo soltaba, entonces otro culero sacó un gancho de esos con los que se cuelga la ropa, y se lo metió en la boca y le empezó a jalar del paladar, pero el vato no soltó prenda, hasta que trajeron un cuchillo y cortaron el cuero de la bota, el vato viene acá, encabronadísimo, se tragó el pedazo de cuero, luego otra bronca, porque no lo podían subir a la patrulla, no le podían poner las esposas, hasta que lo dejaron inconsciente, y los sujetes todavía fea le iban poniendo una madriza, sistemáticamente dándole su merecido, su dosis para tumbarlo del macho y que se alivianara, así, así se sentía él, cuando en la cabeza toda la efervescencia política, y las neuronas estallaban en micro universos destellantes llenos de dicha y amor, y de pronto, todo el cosmos, el universo entero haciendo explosión en luces de color y música celestial. Dijeron que estaba Saiko, que había perdido la razón, que no reconocía a nadie, disparado del alma y con arranques de paranoia, a mí me vino a buscar la chaparra, andaba desesperada, tronándose los huesos de los dedos, quería que le hiciera un paro, porque se habían llevado a su charro al bote, me dijo que cuando iban al motel, un tránsito los detuvo, eso a Chuy no le pareció, discutió con el policía y se agarraron a golpes, después llegaron muchas patrullas y la bajaron del coche y una grúa se lo llevó, entonces se fue para su casa y la hermana de Chuy le avisó que lo habían aprendido, nos arrancamos hacia la delegación, pero ahí no estaba, dijo el tipo de la barandilla, que se lo habían llevado al viejo hospital, porque traía lesiones de segundo y tercer grado, entonces le dimos para el hospital civil, pero tampoco, ahí nos dijeron que llegó su papá con unos papeles del psiquiátrico y le dieron vuelo para el manicure. Esperamos el día de visita y fuimos a verlo, dijo él que despertó y estaba atado a un camastro, enchufado a dos o tres tripas, que luego llegó una enfermera disfrazada de hada madrina con un gonche de aldoles y a quinetones, ella fue la que le dijo dónde había aterrizado y en ese momento le empezó a ganar la risa, después lo dejaron salir al patio a cotorrear y ahí estaba un resto de psiquiatrones y uno de ellos se le acercó y le preguntó ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? que le dijo Jesús, nos contó también que el loquillo bajó la voz y le susurró, yo soy Lucas señor y que le dio un grande recibimiento con un toque de hojas de pirul, después se lo llevó de la mano a conocer las instalaciones del hospital, que faltaba de todo el bandón, que ya habían apañado a todos los apóstoles, Jesús estaba conteniendo la risa mientras me decía que el pinche Lucas le había mostrado un cuadro de la última cena en vivo y a todo color, estaba bien pacheco, dijo que vio a todos los apóstoles sentados a la mesa y antes de estallar en una carcajada me gritó, no mames cabrón, nomás faltaba yo.